La restricción vehicular sanitaria tendrá dos etapas durante las siguientes cinco semanas en todo el país. Ponga atención cómo va a operar la restricción vehicular de 5 de la mañana a 9 de la noche salvo la lista de excepciones. De lunes 3 y hasta el 7 de junio se podrá salir por placas impares y pares en días alternos, o sea, como viene operando hasta el momento. Del 14 al 18 de junio y del 21 al 25 de ese mes no circulan dos placas por día. Al viernes 2 de julio y del lunes 5 al viernes 9 de julio se podrá salir por placas impares y pares en días alternos. La restricción vehicular para los fines de semana seguirá siendo 50 y 50 por placas pares e impares. El transporte público, en el caso de los buses, podrá funcionar con normalidad sin personas de pie. Y ahora vamos a la regulación de establecimientos. De igual forma se extenderá las reglas de funcionamiento que rigen para ciertos establecimientos hasta el 11 de julio. Los supermercados, minisúper, pulperías y licoreras continuarán con el horario de funcionamiento de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y se prorrogan los aforos diferenciados. Actividades académicas y empresariales, 150 personas. Salones de eventos sociales, 30 personas. Lugares de culto, 200 personas. Los bares, 25% de capacidad. Hoteles de más de 100 habitaciones, 75% de capacidad. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público continuarán funcionando en horario de 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche.